Ten cuidado Pokémon, Pokémon Que yo salí puesto pa' las misiones Yo voy a mí, no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Pokémon Que yo salí puesto pa' las misiones Yo voy a mí, no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Kikachu, 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 Kikachu Volando como pilloto A mis enemigos los derroto Como Mew por el aire yo floto Por el aire yo floto Nadie me tumba y mug En la batalla soy más que tú Son los reales dentro del crew Con más energía que Pikachu Dime lo que es lo que Tú eres de los míos, del equipo Roque Te saques contra mí, no te toques Tú no tienes el nivel de mi Poké Ten cuidado Pokémon, Pokémon Que yo salí puesto pa' las misiones Yo voy a mí, no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Pokémon Que yo salí puesto pa' las misiones Yo voy a mí, no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Kikachu, 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 Kikachu No lo van a entender Este poder no viene de ayer Nací pa' ganar no para perder Yo estoy a fuego lo Charmander Como Onyx fuerte a lo Roca Bro a mí nadie me toca Yo soy tranquilo pero no le niego batalla al que me provoca Campeón como Ash A mi equipo no lo cambio por cash Siempre número uno en los match No me arreste mejor, ten cuidado Pokémon Pokémon Que yo salí puesto pa' las misiones Yo voy a mí, no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Pokémon Que yo salí puesto pa' las misiones Yo voy a mí, no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!